Un sábado a la noche, cuatro amigos fueron a bailar. Los custodios del lugar los persiguieron, los encerraron y les pegaron salvajemente, hasta matar a uno de ellos. ¡Han ido un brazo! ¡Al baile le van a matar al fin! ¡Y al fin! ¡Justicia para todos! ¡Casos reales con la verdad! Este miércoles a las 23, por el 13. ¡Suscríbete al canal!